Es un trabajo que es la culminación de varios años que venimos trabajando conjuntamente con el sector empresario y con el sector sindical en pos de un cambio, un fuerte cambio en lo que es el tema de la violencia laboral, de la violencia sobre las mujeres en los lugares de trabajo. Y en ese sentido vale la pena destacar por encima del impulso que le da el Ministerio de Trabajo a través de su oficina de violencia laboral la tarea de lo que primero fueron 70 organizaciones sindicales y hoy son más de 160 organizaciones que vienen poniendo su compromiso, poniendo su tarea, su trabajo en todos los lugares para hacer este tema visible, para que este tema no siga siendo un tema de lo oculto, de lo prohibido, de lo que no se habla, cuando en realidad lo que tenemos es necesidad de otro tipo de respuestas, como esta, como este acto acá en el Salón de los Pasos Perdidos de nuestro Parlamento, como la tarea donde venimos colocando cláusulas en los distintos convenios colectivos de trabajo para poner obstáculos e impedir estas formas aberrantes de la vida en sociedad. Creemos que una sociedad como la Argentina que ha vivido lo que ha vivido durante la época del terrorismo de Estado no debería permitir nunca más que nadie dañe a otro. Ese es un compromiso y la violencia laboral es un enemigo. En realidad la violencia es de todos, varones, mujeres, porque tiene que ver con un contexto cultural que nos diferencia y acrecenta las desigualdades. Lo que pasa es que sí sabemos que en el caso de la mujer en particular somos un poco más vulnerables por una violencia externa que también se traduce en el mundo laboral y que somos más víctimas del acoso sexual y del acoso psicológico con mucha mayor virulencia que los varones. Pero todos somos víctimas o todos podemos ser potenciales víctimas de violencia laboral. Queríamos, elegimos especialmente este día porque creo que es el día en que todos debemos manifestarnos y hacer público que a pesar de los esfuerzos hay que seguir luchando para el reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres y la eliminación de todas las formas de violencia.